¡Me muero! ¡Ay! De desamor Y no hay una cosa que quede más fina para esta canción Pero es verdad que yo me muero De desamor Y todos me dicen que nadie se muere de eso Que le eche valor y valor Y al toro me digo yo Y el toro me mira confuso Como si pidiera explicación Y valor y al toro me digo yo Y el toro me mira confuso Como si pidiera explicación A mí A mí Que tus palabras casi me hacen morir Que me quitaron el apetito y el sueño Así que hace el trabajito Seguí cuando me miro Cuando me miro Yo no me encuentro Valor y al toro Me digo yo Y el toro me mira confuso Como si pidiera explicación Y valor y al toro Me digo yo Y el toro me mira confuso Como si pidiera explicación A mí A mí Que tus palabras casi me hacen morir Que me quitaron el apetito y el sueño Así que hace el trabajito Seguí cuando me miro Cuando me miro Yo no me encuentro A mí Que tus palabras casi me hacen morir Que me quitaron el apetito y el sueño Así que hace el trabajito Seguí cuando me miro Cuando me miro Cuando me miro Cuando me miro, yo no me encuentro